Ok, sigue el ritmo joven, sigue el ritmo joven, prohibido sentarse, el que se siente porque está viejito, sí señor, sigamos el ánimo santo eso que suena así, vamos dice Sa, sa saben quien llegó, el huachambe, vamos a bailar, el baile de chocolate, con los huachambe y su bate que bate Y este baile se baila así, y este baile se baila así, las palmas pa'lante, las palmas pa' atrás, pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda, ahora a bailar Dame chocolate y te doy bombón Todas las mujeres batiendo chocolate, bate que bate, tu chocolate, bate que bate, tu chocolate así, 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 así Dame chocolate, caliente, dame la mamita, caliente, dame chocolate, caliente, dame la mamita, caliente Para que todas las mamis se pongan a bailar Y este baile se baila así, y este baile se baila así, las palmas pa'lante, las palmas pa' atrás, pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda, ahora a bailar Dame chocolate y te doy bombón Vamos a la farmacia a comprar condón Dame chocolate y te doy bombón Y dame que te doy bombón Y dame chocolate y te doy bombón